El equipo de fútbol sala dirigido por el técnico gallego Santi Valladares tendrá este sábado una última prueba de fuego antes de que comience la temporada el próximo domingo 25 de octubre en la pista del Rivas Futsal. Para Santi Valladares el enfrentamiento de este sábado en la capital andaluza ante un rival que milita en una categoría inferior servirá para seguir poniendo a punto al equipo de cara al estreno liguero de la próxima semana. Aquí no es cuestión de ser asequible o no ser asequible, no es cuestión de seguir preparando un poco lo que venimos trabajando durante todos estos días. Nos gustaría tener más partidos amistosos de los que estamos disputando, pero por Hs o por Bs nos han quedado en los tres que hemos jugado, contra el final del primero, contra Jerez y ahora contra Betis B, que sí es cierto que ya estaba planificado, pero bueno, seguir trabajando para el partido de Rivas. Por ello el míster local afirma que viajará toda la plantilla hasta Sevilla y que probará a todos sus jugadores contra el Betis B. Nosotros vamos a seguir, de hecho viajamos los 16 jugadores y jugaremos los 16 jugadores si no hay ninguna novedad hasta el día del partido, ¿no? Porque quiero seguir probando cosas, porque quiero que tengan minutos, un entrenamiento más. Eso sí, poner de manifiesto en el partido lo que estamos trabajando para la competición contra Rivas y por supuesto que es un partido en donde también va a dar minutos a los jugadores, ahora ya los minutos ya empiezan a contar, ¿no? Pero bueno, en principio contaremos con todos, participaran todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!